Así rescataban este martes agentes de la Guardia Civil y del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña al montañero de 43 años y procedente de San Sebastián, fallecido tras caerse en la faja carriata nordesa. También rescataron a su pareja que se encontraba junto a él y que fue desalojada con el personal sanitario. Los agentes de la Guardia Civil aseguran que resultó una maniobra muy complicada debido a la escasa visibilidad y a las fuertes rachas de viento. Gracias.